como están estimada familia lazayista en esta ocasión vamos a realizar el tutorial de las inscripciones correspondientes a la gestión 2022 primeramente accedemos en nuestro navegador de preferencia a la página oficial del colegio la salle tarija la dirección correcta es la salle tarija punto o rg o nos vamos al código qr de la imagen para acceder una vez que ingresamos a nuestra página web nos vamos a dirigir a la sección de inscripciones en línea 2022 en la página web también podemos visualizar lo que son los comunicados institucionales y el cronograma de inscripciones correspondientes a la gestión presente nos vamos a dirigir a la sección del proceso de inscripciones en línea y vamos a presionar el botón acceder al sistema una vez que ingresamos al sistema de calificaciones donde vamos a realizar el proceso de inscripción vamos a insertar nuestro código de acceso usuario y clave y presionamos el botón login una vez que ingresamos a nuestro sistema de calificaciones vamos a poder visualizar nuestro correo institucional y también tenemos un vídeo tutorial de acceso a nuestra cuenta institucional en este caso nos vamos a dirigir a la opción 1 al primer paso de inscripciones en línea vamos a presionar el botón ingresar y en esta sección podemos insertar información en el caso de que sean estudiantes de primero nivel inicial que va a estar todas las pestañas en vacío o vamos a actualizar la información correspondiente de los estudiantes antiguos desde segundo hasta sexto de secundaria voy a ingresar a las diferentes pestañas y si queremos modificar alguna información vamos a presionar el botón modificar hacemos las modificaciones correspondientes y una vez finalizado vamos a validar los datos una vez que esté correcto validamos los datos nos va a salir un mensaje de rude válido correctamente y como podemos ver el estado del botón cambia a actualizado una vez concretado el paso 1 nos dirigimos al paso 2 que es el contrato voy a ingresar y voy a insertar todos los datos correspondientes para mi contrato en este caso el NIT de facturación voy a insertar el nombre de la razón social la fecha de suscripción que se cargará automáticamente el responsable familiar que sea padre, madre o tutor legal del estudiante y vamos a insertar el número de factura o transacción de la primera cuarta el cual lo encontramos en el voucher de cancelación una vez completada la información voy a presionar el botón siguiente me va a generar el contrato privado de prestación de servicios educativos lo vamos a proceder a leer y una vez que estamos de acuerdo presionamos el botón acepto y voy a continuar una vez que el contrato está aceptado vamos a proceder a imprimir el contrato voy a presionar el botón imprimir y me va a generar el contrato de prestación de servicios educativos recordar que el contrato se debe adjuntar dos ejemplares originales debidamente firmados y llenados por el padre de familia y o tutor legal el presente contrato debe realizarse en hoja de tamaño oficio una vez que imprimimos nuestro contrato ya está listo para su entrega en físico para finalizar vamos a pasar al paso 3 que es la carga de documentos en el caso que no los tengamos activos voy a cargar el certificado de nacimiento selecciono la dirección de mi archivo y presiono cargar y una vez que completamos la información solicitada voy a presionar el botón continuar tomar en cuenta que el carnet de vacunas es únicamente para estudiantes de primero inicial presiono el botón continuar y nos sale el mensaje que ya están cargados nuestros documentos el último paso para finalizar el registro presionamos el botón finalizar y el registro estará completado 3 2 1 3 Gracias por ver el video.